Bien amigos, seguimos en esta cobertura especial Semana Santa 2016 en SBN, cubriendo palmo a palmo toda la geografía nacional, nuestros reporteros distribuidos a lo largo y ancho del país. Hace unos minutos estuvimos con Rentería Montero, que estaba ubicado en el Darío Contreras, entrevistando al director de ese centro hospitalario. El mismo director reportaba más de 300 y pico de emergencias que fueron atendidas y que hoy reporta 4 muertos, hasta el momento, ¿verdad? Nos vamos ahora, vamos a enlazar con Giovanna Núñez, a quien hemos enviado a cubrir todas las incidencias del sur del país. Ella inicia en la autopista 6 de noviembre, está allí. ¿Y qué nos tienes, compañera? Buenos días y efectivamente seguimos aquí dando cobertura a lo que es la parte sur del país en este Sábado Santo. Y como pueden observar, me encuentro en el peaje de la autopista 6 de noviembre, donde se encuentran apostados aquí miembros de la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET. Esto para preservar, como ustedes saben, el cuidado a que los vehículos que se desplazan por la parte sur del país, pues, conduzcan con toda la precaución debida para evitar accidentes. Como se puede observar, también ha iniciado lo que es el flujo de vehículos a este peaje de la autopista 6 de noviembre. Y destacar también que ha instalado a pocos metros unas grúas para cualquier eventualidad que se presente. Además, hay equipos de lo que es ayuda y reforzamiento para los vehículos que tengan cualquier problema en esta autopista. Decir además que estaremos dando cobertura, reiterar, a todo lo que será la parte sur del país en esta cobertura de la Semana Santa 2016 a través de NCDN. Esta es la información por el momento. Ahora retorno con ustedes a los estudios. Muchas gracias. Ahí está nuestra compañera Giovanna Núñez. Ahora sigue rodando hacia el sur. Otras comunidades, balnearios, playas, ríos del sur del país. Y en cualquier momento estamos con ustedes informándoles de lo más reciente, lo que está pasando ahora. Y precisamente, vamos un poco más al sur. Desde la 6 de noviembre nos trasladamos a Pedernales. Pero esta vez es por la vía telefónica. Allí tenemos a Junior Félix. Junior, cuéntanos de las incidencias de la Semana Mayor alrededor de la zona que estás peinando en estos momentos, a esta hora de la mañana. Sí, muy buenos días, Félix Vitorinos. Pedernales sigue siendo la atracción por sus bellezas naturales y por su diversidad de clima. Muchas personas que vienen a Pedernales tienen la queja constante y permanente que vienen y no pueden ir, muchos de ellos, a Bahía de las Águilas por vía terrestre, pero tienen la opción de irse vía marítima. Es por la condición de la carretera. La carretera está intransitable. Otros quieren ir hacia el hoyo de Pelentito. No pueden ir. Se devuelven. Antes de ir a Pelentito, óyeme, se devuelven por la condición de la carretera. Hasta en los vehículos 4x4 tienen dificultad para ir. La Autoridad Metropolitana de Transporte, la Policía Nacional y la Defensa Civil tienen varios operativos simultáneos. La defensa civil en la playa para cualquier anomalía que se presente. Y la MEN y la policía están en el pueblo, están en la carretera, previniendo accidentes. Este año hay accidentes menos que el año pasado, a pesar de que ha habido cuatro accidentes y es por riñas de armas blancas y uno de una señora que entró a los pies en los rayos de un motor. Y hoy todavía se espera que lleguen mucho más personas aquí en Pedernales, a pesar, Victorino, que los hoteles también están llenos. Sí, Junior. Están llenos los hoteles aquí en Pedernales. Junior, el reporte de los centros de emergencia, centros asistenciales, que no hay muertos hasta ahora, gracias a Dios, supongo, ¿no? No, no, hasta ahora no hay muertos, son cuatro personas, como te dije, heridas de armas blancas y con los rayos de un motor de la señora en todo el pie. Los dispositivos de seguridad en las carreteras, cruces, caminos, calles, avenidas, ¿cómo lo ves allá? ¿Cómo ha estado? Está totalmente controlado por la Autoridad Metropolitana de Transporte, por la MED y la Policía Nacional de Defensa Civil. Muy bien. Bueno, Junior, vamos entonces a darte las gracias y nos vamos ahora a Montecristi, con tu permiso, porque allá tenemos a nuestra compañera Doriana Moquete, que también tiene un reporte de todo lo que está pasando a estas horas tempranas de Sábado Santo. Montecristi, Doriana, saludos, buenos días. Gracias, así es, nos encontramos desde Montecristi, desde la playa Juan de Bolaños, con el alcalde Luis Méndez, quien nos dirá como han dado el ambiente en esta Semana Santa. Gracias a ustedes por la entrevista y a Papá Dios. Mira, los bañistas aquí en San Fernando de Montecristi, como tú por haber observado, se están dando su baño bien tranquilo. Desde ayer estamos recibiendo los vacacionistas que han llegado a Montecristi, y especialmente al municipio Cabecera, San Fernando de Montecristi. En este mismo momento estamos en la playa Juan de Bolaños, que es una de las playas del área de malecón de nuestro municipio, y va todo normal. Hubo un percance el miércoles con un joven en el morro, pero un jovencito de 15 años que estaba prohibido el baño, y ya era en la tarde, y entró al baño y se ahogó. Pero aparte de esto, ya desde ayer que empezó formalmente los baños en las playas, todo ha transcurrido fenomenal, y aquí estamos haciendo el trabajo que nos comparte como autoridad local. NCDN continúa desde Montecristi con esta cobertura Semana Santa 2016. Es toda la información que tengo por el momento de retorno al estudio. Bien, muchísimas gracias a nuestra compañera Doriana Moquete, pero seguimos, seguimos en esta cobertura continua de la Semana Santa, Semana Santa 2016, y tenemos a nuestra compañera Claudia Rodríguez, desde la parada de autobuses del kilómetro 9. Ella tiene a su lado al vocero de la Autoridad Metropolitana del Transporte, que me reportan que ha estado incautando a los motores, motocicletas, porque pensábamos que esto iba a estar controlado, y que al estar advertidos por los avisos de la Autoridad Metropolitana del Transporte, pues entonces los motoristas se iban a encauzar, iban a asumir con responsabilidad el sentido de la Semana Santa, pero no ha sido así. Ahora tiene la AMET que lanzar un dispositivo, un operativo, para sacarlos de circulación a unos y a otros, incautuar en la motocicleta, porque andan sin casco protectores. Tenemos a Claudia Rodríguez con el vocero de la AMET allí. Saludos, muchas gracias. Y continuando con esta cobertura de NCDN, en esta Semana Santa 2016, nos encontramos con el vocero de la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, Coronel Diego Pesqueira, para que nos hable sobre el operativo de orientación, que desde el inicio de la Semana Mayor está llevando a cabo la institución. Saludos, Coronel. ¿En qué consiste el operativo que están realizando ustedes en las diferentes paradas y peajes del país? Sí, muy buenos días. Estamos orientando a todos los pasajeros, y especialmente a los conductores, sobre la importancia que representa para la seguridad vial, el hecho de que ellos respeten las normas de tránsito, y de esta forma puedan ellos ser parte esencial en esta gran campaña preventiva que está llevando la AMET. El COE ha dado un reportaje, un reporte, perdón, de que ayer se produjeron tres personas muertas, dos de estas por colisión. Polición de motocicletas. ¿Se está tomando alguna medida porque vemos que ha reducido los accidentes de tránsito? Sí, tal y como usted apunta, por instrucciones del general Frener Bello Arias, director de la AMET, hemos instalado 20 casetas, o sea, 20 puntos estratégicos en las distintas autopistas y carreteras del país, en lugares que ya previamente han sido identificados como zonas de alto riesgo o vulnerables a la ocurrencia de accidentes. Allí nosotros tenemos un personal fijo que está llevando orientación y previniendo accidentes de tránsito. ¿Cuántas motocicletas han sido retenidas hasta el momento? Fíjate, lamentablemente, los usuarios de motocicletas siguen siendo el gran dolor de cabeza para las autoridades, no solamente para la AMET, sino para todas las agencias que estamos involucradas en este gran operativo. Hasta el día de hoy ya superan las mil motocicletas retenidas en todo el territorio nacional, principalmente por personas que están circulando de provista de cascos protectores, algunas de ellas con más de 3, 4 personas como pasajeros. Y lo más lamentable es que están utilizando este medio para transportar tanques de gas licuado o gas de cocinar. Coronel, muchas personas retornan hoy del azueto de la Semana Mayor. ¿Cuál es la orientación que le da la AMET a las personas que ya vienen de disfrutar en familia este azueto? Fíjate que antes de emprender el viaje hagan una revisión ocular por lo menos de sus vehículos y que los conductores tomen un descanso de al menos 2 o 3 horas antes de conducir y que la prudencia debe primar siempre en las carreteras, que no tratar de invadir los carriles que no les corresponden y que si cumplen con todas estas normas de seguro que podrán regresar tranquilos y reintegrarse mañana y el lunes a sus labores habituales. Bueno, muchísimas gracias al vocero de la AMET, Coronel Diego Pesqueira. Reiterar que más de mil motocicletas han sido retenidas por la AMET. Más adelante volveremos a hacer contacto con ustedes. Ahora paso contigo al estudio. Muchas gracias por tu reporte. Ahí está la recomendación, ¿verdad? Y las quejas de la Autoridad Metropolitana de Transporte con los motoristas, los actos desaprensivos en los que incurren y que no podemos permitirlo. Claro que no. Así que nuestro apoyo a la Autoridad Metropolitana de Transporte porque la idea es preservar la vida de ustedes, amigos motoristas y, obviamente, de la ciudadanía que también se ve expuesta ante las imprudencias que ustedes provocan y que asumen y que adoptan. Vamos con Roberto Ureña. ¿Dónde lo tenemos? En Jarabacoa, ¿verdad? Pero con una noticia lamentable, señoras, señores. Nos reporta un muerto. Vamos a ver en qué circunstancia produjo esta muerte desde Jarabacoa. Roberto Ureña, nuestro corresponsal allí. Saludos, buenos días. Roberto. Muchísimas gracias, José Luis Vitorino. Informamos de las principales informaciones a acontecer en este asunto de Semana Santa hasta en la ciudad de la Eterna Primavera. La primera persona que fallece es nombrado Manuel María Cetera de 86 años de edad que recibió en el sector Medina de este municipio. Este señor fue impactado por un motor CG que era conducido por Malvi y David Pichardo de 20 años de edad. Él quedó en estado crítico con golpes en varias partes de su cuerpo y fue referido al hospital Octavia Dottiel de Vidal del municipio de Jarabacoa luego trasladado a un centro de salud privada a la vega donde lamentablemente falleció. El joven que impactó a Manuel supuestamente versión de algunos vecinos iba calibrando la motocicleta y lamentablemente terminó con la vida de este ciudadano. Cambiando de tema queremos informar que en el día de hoy ya por 27 años consecutivos se realiza el maratón de la montaña donde atletas nacionales e internacionales se dan cita a recorrer varios kilómetros y donde pues los ganadores reciben premios metálicos y un efectivo. También se realiza en el día de hoy el rally a caballo saliendo de Rancho y los fondos recaudados para el oratorio Centro Juvenil que tiene un programa de niños que están parados. Hoy está el cielo totalmente nublado hay probabilidades de lluvia en la ciudad de la eterna primavera no hay espacio para hoteles de niñas debido a que vacacionistas han abarrotado estos lugares y el pueblo los ríos está lleno de personas que vienen a disfrutar. Eso es todo lo que tenemos Félix desde Jarabacoa. Me dice que está nublado o sea que ahí siempre está nublado y lloviendo en Jarabacoa. Y así es así es Félix que la madrugada de hoy estuvo cayendo una ligera llovizna y ahora el cielo está totalmente nublado o lo que hay posibilidades de que llueva en las próximas horas en esta ciudad en Montaña es uno de los principales destinos de turismo de montaña del país. Esto no no afecta verdad las actividades de recreación y diversión con motivo de la semana mayor ¿verdad? Porque ya están acostumbrados ¿no? No, no como el maratón de la montaña son atletas que corren por las calles el mejor esto de favor sería de igual manera a los que hacen el rally a caballo también porque va por los senderos de los principales ríos y menos allá que va también sería una aventura muy agradable pero en el malecón también se realiza el torneo de bolivón de la montaña con 20 equipos masculinos y 18 femeninos o sea aquí aparte de las actividades religiosas que se están desarrollando como fue ayer el diacrucis en vivo de la muerte de Jesucristo también se realizan actividades deportivas que ya se han convertido en una tradición para esta ciudad preferida por dominicanos y extranjeros Roberto la actividad del parapente y esas cosas están prohibidas ¿verdad? ¿fueron prohibidas o se cumple la disposición allá? Qué interesante Félix que me toca ese tema en Aravacoa no ha pasado ningún hecho lamentable que amerite sustender a estos jóvenes que tienen una gran capacidad incluso un servidor ha hecho estos vuelos en parapente y ellos se juntaron con este corresponsal de MSDN pidiendo al Ministerio de Turismo que quinte esa clausura que les tiene debido a que ellos no han cometido ninguna infracción ni ninguna persona ha sufrido ningún tipo de accidente están suspendidos los vuelos en parapente pero ellos no han cometido ningún hecho para que amerite esta sanción Cómo no Bueno Roberto Oreña mantente ahí en Cuba para que nos nos relates las incidencias y lo que ocurra de inmediato en tu zona por favor un abrazo un abrazo muchas gracias nuestro compañero Roberto Oreña corresponsal de MSDN en Jarabacoa